Lo que verás el día de hoy, te hará pensar inmediatamente en una película de ciencia ficción, en eso que solo sucede en las películas y posiblemente estemos a muchos años de poder lograr algo así, pero es muy cierta esa frase que dice, muchas veces la realidad supera la ficción y tal vez no estemos tan lejos de poder crear agujeros en el cielo, puertas dimensionales para viajar a otro sistema de vida, a otro tiempo, a otro espacio. Estos portales que han sido captados en el cielo del mundo están acompañados por el fenómeno ovni, deduciendo a la gente que habla de esto que se trata de la forma en que los seres de otros planetas nos visitan. Te dejaré los videos completos en la parte de la descripción para que puedas emitir un mejor juicio. En mayo del año 2015, un aficionado a fotografiar la naturaleza del mundo, captó en su cámara un fenómeno que no parece ser de la naturaleza. Esta foto fue tomada en una tormenta en la provincia de Groningen, en los Países Bajos. El fotógrafo narra que él se encontraba fotografiando las nubes negras que iba generando la tormenta, cuando vio un destello muy brillante en el cielo que logró captar con su cámara en ese preciso momento. Al momento que las bajó a su computadora y darle un poco de tratamiento a la fotografía, se encontró con un destello verdoso con un círculo que se asemeja a una puerta. ¿Realidad o solo se trata de un montaje? Para el año siguiente, el 1 de octubre del año 2016, se observó otro portal en Bridge City, Texas. Los investigadores de Secure Team 10 dicen que el fenómeno ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando en el cielo se podía ver una luz blanca que después se fue transformando en una sola raya. Cada vez se hacía más grande y más brillante, adquiriendo un color naranja. Testigos del lugar informaron que cuando finalmente se convirtió en un color naranja en su totalidad, se formó una forma de rendija en el cielo, parpadeante, como si fuera un estrobo y que los comentarios del lugar empezaron a sonar al unísono de que se trataba de un portal de otro mundo. El video de este fenómeno fue captado por una persona que estaba en el momento, te dejo el enlace en la descripción. Informes mencionan que el extraño fenómeno duró alrededor de 10 minutos de forma estacionaria en el cielo, para después desaparecer así, sin más, nadie daba lugar a lo que habían visto. Según los informes, mientras estaba este fenómeno en el cielo, se registraron numerosos accidentes automovilísticos en Port Arthur. Reportes llegaban mencionando que los automóviles se apagaban de la nada, el motor de los autos moría, lo que ocasionaba que los automóviles se frenaran en seco, ocasionando choques y muchos otros fueran a nadar fuera de las carreteras. Algunos de los testigos que vivieron este fenómeno extraño, mencionan que antes de que el sistema eléctrico de su automóvil dejara de funcionar, escucharon un pitido agudo saliendo de sus radios, por lo que suponen que se pudo tratar de un pulso electromagnético, conectando con el objeto que había en el cielo. Otro video de este fenómeno es muy claro, como un ovni o algo en el cielo, toma ruta hacia una serie de nubes que forman una especie de vórtice en el cielo, que están girando y una vez que entra, todo en el cielo desaparece como si nada de esto hubiera pasado. Lo dudoso de esta evidencia es que no hay fecha ni lugar en que ocurrió, y algunas personas lo descartan por considerarlo falso. ¿Tú qué piensas? En el año pasado, el año 2018, surgió un video de Escocia en donde se puede ver, una vez más, una luz brillante, pero en esta ocasión de color azul y de forma circular sobre el cielo de Midrothian, ubicado cerca de Edimburgo. Un ovni pasa cerca de este portal antes de que desaparezca. Las especulaciones surgieron, ya que muchos dicen que es falso y otros dicen que este video es 100% real. ¿Qué son estos fenómenos? ¿Qué sucede en la Tierra? Los que me conocen saben que soy muy creyente de las teorías conspirativas, por lo cual tengo que mencionar esto. Aparte de que posiblemente se trate de portales interdimensionales, hay otra teoría de que estos portales, estos fenómenos, son ocasionados aquí en la Tierra por los gobiernos. Esta teoría apunta directamente al gran colisionador de hadrones, operado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Este acelerador de partículas es el más grande y poderoso del mundo. El LHC se encuentra a 300 metros bajo el centro de control en Ginebra, Suiza, y está compuesto por un gran bucle que se extiende 27 kilómetros. Este bucle se usa más o menos para arrojar partículas subatómicas a velocidades extremas, con el fin de estrellarlas entre sí, con el fin de saber los secretos del mundo y del universo, y cómo funciona. Quieren tratar de entender estos fenómenos desde recrear las condiciones del Big Bang. Amor es desarrollo. Amor Gracias por ver el video.